Can Yaman compró una estrella para su nueva novia. Aquí están esas imágenes. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman compró una estrella para su nueva novia. Aquí están esas imágenes. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. ¿Qué dijo Demet Ostemir sobre Enjin Ayurek después del final de My Name Para? ¿Cuánto pagó Can Yaman por la estrella que le compró a su novia? Estos son los acontecimientos que conmocionaron a la prensa sensacionalista. Nuestra primera noticia es sobre Demet Ostemir. Crisis entre Demet Ostemir y Enjin Ayurek. La serie Suchune de Enjin Ayurek y Fatma Gull fue elegida como premio a la mejor serie en los drama awards celebrados en América. Si bien Enjin Ayurek no asistió a esta ceremonia, se hizo una declaración en las redes sociales de que la persona que mejor se adapta a Enjin Ayurek es Berensat. Demet Ostemir, a quien compararon con Berensat, se mostró muy molesto por esta situación. Demet Ostemir, comparado con Berensat, criticó mucho esta situación. No pasó desapercibido que Demet Ostemir estaba muy molesto por esta situación y criticó a Enjin Ayurek. Se ha demostrado que Enjin Ayurek es una de las razones por las que existe una comparación constante entre los socios de Enjin Ayurek. Crisis mediática entre Demet Ostemir y Enjin Ayurek, la comparación de Berensat causó críticas. Estalló una crisis mediática entre los populares actores turcos Enjin Ayurek y Demet Ostemir. Los acontecimientos pasaron a otra dimensión cuando Fatma Gullunzuku ne ganó el premio a la mejor serie de televisión en los drama awards celebrados en Estados Unidos. Sin embargo, la comparación realizada en las redes sociales entre los socios de Enjin Ayurek, que no asistieron a la ceremonia de premiación, provocó una crisis. Serie ¿Qué es el crimen de Fatma Gullunzuku ne? La aclamada serie de televisión Fatma Gullunzuku ne, protagonizada por Enjin Ayurek, fue elegida como mejor serie en los drama awards celebrados en Estados Unidos. Sin embargo, la comparación entre los socios de Ayurek, que no asistieron a la ceremonia de premiación, provocó una emotiva reacción por parte de Demet Ostemir. Afirma que Berensat es el más adecuado para Enjin Ayurek. Un grupo de destacados usuarios en las redes sociales mostró a Berensat como el socio que más le conviene a Enjin Ayurek. Esta situación afectó negativamente a Demet Ostemir. Demet Ostemir se convirtió en blanco de numerosas críticas y comentarios en las redes sociales tras ser comparado con Berensat. Esta situación afectó negativamente a Demet Ostemir. Demet Ostemir se convirtió en blanco de numerosas críticas y comentarios en las redes sociales tras ser comparado con Berensat. La crítica y reacción de Demet Ostemir a Enjin Ayurek. Demet Ostemir, que reaccionó con dureza al ser comparado con Berensat, intensificó aún más la crisis mediática. Respondiendo con enojo a la constante comparación entre los socios de Enjin Ayurek como una de las razones por las que Ayurek estuvo expuesto a esta situación, Ostemir criticó a Enjin Ayurek en las redes sociales. Caliente debate sobre la agenda de cultura y arte. Esta crisis mediática se ha convertido en un tema candente de discusión en la agenda cultural y artística de Turquía. Mucha gente sigue evaluando cómo se desarrolla la competición entre jugadores a través de los medios de comunicación y cómo la percibe la sociedad. En conclusión, la crisis mediática entre Demet Ostemir y Enjin Ayurek está creciendo rápidamente con la influencia de las redes sociales. Este proceso, en el que las comparaciones y críticas provocan reacciones emocionales en los jugadores, se ha convertido en un tema de amplio debate en los círculos culturales y artísticos de Turquía. Ahora vayamos a la noticia que estabas esperando con ansias. ¿Qué regalo le compró Kan Yaman a su novia? Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Entremos en los detalles de la noticia. Una sorpresa de Kan Yaman a su nueva novia. Se habló mucho de la noticia de que Kan Yaman compró una estrella en las redes sociales. ¿Kan Yaman le compró una estrella a su novia? La noticia de que Kan Yaman compró una estrella para su novia fue ampliamente comentada en las redes sociales. Sin embargo, el productor de Kan Yaman dijo que esta noticia no refleja la verdad. El directivo dijo que él y Kan Yaman se rieron mucho cuando leyeron esta noticia, y dijeron que era la noticia más interesante que jamás habíamos visto. Acusaciones sobre el regalo estrella de Kan Yaman para su amante, gerente hizo declaraciones. Acusaciones sobre el regalo estrella de Kan Yaman para su amante, gerente hizo declaraciones. Kan Yaman, uno de los actores famosos de Turquía, preguntó en las redes sociales, ¿le compró una estrella a su novia? Salió a la luz con la noticia. Sin embargo, el manager del famoso actor negó estas acusaciones. Reclamaciones destacadas en las redes sociales. Según la noticia que se ha difundido rápidamente en las redes sociales en los últimos días, se afirmó que Kan Yaman compró una estrella para su novia. Este romántico gesto emocionó a sus fans, pero había incertidumbre sobre su autenticidad. Declaración del gerente. Sin embargo, el manager del famoso actor negó estas acusaciones. Reclamaciones destacadas en las redes sociales. Según la noticia que se ha difundido rápidamente en las redes sociales en los últimos días, se afirmó que Kan Yaman compró una estrella para su novia. Este romántico gesto emocionó a sus fans, pero había incertidumbre sobre su autenticidad. Declaración del gerente. El técnico del jugador afirmó que las acusaciones no reflejaban la verdad. El gerente afirmó que se rieron cuando escucharon la noticia y dijo, fue la noticia más interesante que hemos visto sobre Kan Yaman comprando una estrella para su novia. Gerente, nos reímos y pasamos. El productor de Kan Yaman abordó con tranquilidad estas noticias que circulan en las redes sociales. Nos reímos, dijo el entrenador, subrayando que afirmaciones tan fantásticas sobre la vida privada del jugador no reflejan la realidad. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? Nos vemos en los comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. Gracias por ver el video.